Visita mi tierra, ven a Cajamarca y vive el Carnaval de Integración Regional 2020. Esta es mi tierra, bendecida por sus costumbres y tradiciones, protagonista del esfuerzo de su gente, que teje su historia y nos abraza con el calor de un pueblo que te recibe con el corazón abierto. Celendín, tierra del cielo azul del Edén, será anfitriona del Carnaval de Integración 2020. Las 13 provincias de Cajamarca, protagonistas de Señorita Integración. Viernes 7 de febrero desde las 7 de la noche, Coliseo Municipal de Celendín. Carnaval de Integración 2020, tejiendo la integración regional. Gracias por ver el video.